La Comisión Europea ha definido unos objetivos de descarbonización, en el caso de la generación eléctrica, unos objetivos de descarbonización clarísimos y apuesta fundamentalmente por las renovables. Como las renovables no son en este momento capaces de cubrir toda la demanda eléctrica, lo que ha definido es que hay una energía, que es la nuclear, que no emite CO2 y que, por tanto, es necesaria durante la transición energética. Eso tiene dos importantes efectos. El primer efecto es un espaldarazo a la energía nuclear, un reconocimiento de que la energía nuclear durante la transición energética es fundamental y que, por tanto, hay que hacerla viable. Y, como consecuencia de eso, el segundo efecto es que la energía nuclear debe tener acceso a una financiación sostenible, es decir, una financiación mejorada frente a aquellas inversiones que no van encaminadas al objetivo de descarbonización. Por tanto, esos dos pilares, para mí, son fundamentales derivados de la aprobación de energía nuclear dentro de la taxonomía. Yo he vivido mucho tiempo fuera, conozco prácticamente, no digo todas las centrales nucleares del mundo, pero una gran parte de las centrales nucleares del mundo y de las naciones que tienen energía nuclear, etc. Y en el mundo entero es bien reconocida el alto grado de profesionalidad, de conocimiento, de desarrollo tecnológico de la industria nuclear española. Hay una cosa evidente y es que, como consecuencia de ese alto nivel de la industria nuclear española, tenemos las centrales nucleares que tenemos, que son un referente. Las unidades nucleares que tenemos en España están en el ranking siempre en la parte más alta del mundo en cuanto a seguridad, fiabilidad, estabilidad, predictibilidad, etc. Y es consecuencia, en gran parte, no solamente de los diseños y las inversiones que se han hecho, sino del apoyo de la industria. Como es bien reconocido internacionalmente y todo el mundo lo conoce, la industria nuclear en el mundo, no solamente en Europa, sino en el mundo entero, está recurriendo a la industria nuclear española. Y por eso la industria nuclear española no solamente tiene contratos con las empresas propietarias y las centrales nucleares españolas, sino por el mundo entero. Hay empresas españolas que están diversificadas en un grado altísimo desde el punto de vista de dar servicios y tener contratos con empresas extranjeras en el mundo nuclear. Y es algo que a nosotros nos parece evidente, quizá no es bien conocido, pero es bueno resaltarlo. La energía nuclear, ya digo, por lo menos en Europa, por lo menos en el documento de taxonomía, que todavía no está aprobado, no hay que olvidarlo que es una propuesta que ha hecho la Comisión Europea, que ahora lo tienen que analizar los Estados miembros y el Parlamento Europeo, tiene un plazo de cuatro meses, después quizá prorrogables otros dos, ya veremos cómo queda en el final. Pero el lanzamiento que hace la Comisión Europea es que la energía nuclear es necesaria en la transición para lograr los objetivos de descarbonización. Por tanto, si la energía nuclear es necesaria durante la transición, de una forma o de otra tiene que ser viable durante la transición. Por tanto, tiene que tener acceso a una financiación sostenible, una financiación más adecuada a esos objetivos frente a otras y evidentemente no se le pueden poner palos en la rueda. Es decir, que no entraré en detalles porque depende de cada país y del entorno, etcétera, etcétera. Pero si tú consideras que esto es necesario durante la transición energética, que son muchos años. Si esto es necesario, de una forma o de otra la tienes que hacer viable. Y es importante ese apoyo. Y no poner palos en la rueda al funcionamiento de la energía nuclear y su desarrollo durante toda esta transición energética.